hola qué tal cómo están este es un pequeño videito que tenía yo ganas de hacer para compartirles una experiencia que tuve con un con un vapep en 22 tuve hay una una experiencia que les propria quiero platicarles este de hecho estoy viendo que es un problema muy recurrente es algo que pasa constantemente conoce este con el equipo con el vapep en 22 y pues obviamente yo les quería compartir esta experiencia que tuve esto es este como yo les he comentado siempre yo tengo muy poquito de tiempo en el vapeo yo soy novato en el vapeo apenas tengo yo un año vapeando pero afortunadamente tengo 10 años de experiencia como ingeniero electricista entonces pues me gusta compartirles esa experiencia que tengo yo como electricista porque les puede servir bueno resulta que vendí un equipo un este un vapep en 22 es este que está acá ya lo voy a armar este y me lo este como a los siete días lo vendí y como a los siete días me habla el cliente y me dice oye este muy que crees que tuvo equipo ya falló no sirve aunque no sirve que hiciste no sé se queda pegado el botón se quedó que va a haber pegado el botón y ya no se apaga ni se prende ni nada no entonces este ya se descargó la batería y la jodé entonces yo le dije bueno tienes no te preocupes le guardé este este regresamelo y te regreso tu dinero le digo no te preocupes sin ningún problema no ya me lo regresó pero este pues yo me quedé con la duda no que le pasó que le hizo porque falló no yo tengo aquí uno que tengo de hecho tengo dos nunca un camión fallado aquí tengo los dos equipos y los dos funcionan perfectamente bien entonces pues yo dije voy a investigar porque falló no vamos a hacer uso de los conocimientos no entonces ya lo des parate ya le saqué la batería ya empecé a checarle no entonces obviamente lo destapé le saqué la batería y pues veo que la batería sí efectivamente estaba descargada pero no estaba dañada entonces qué pasó no qué pasó aquí no entonces ya con mi equipo con mi equipo de medición con mi multímetro tengo un multímetro sencillito pero bastante funcional pues lo empecé a empecé a hacerle pruebas en los componentes en la batería pues empezamos en la batería si funciona de hecho la volví a cargar si funciona la batería y empecé a checar obviamente los elementos electrónicos que trae adentro no el termostato el interruptor y papá no entonces ya llegué a la conclusión de que se quemó se quemó bueno y dije yo bueno y por qué se quemó si yo siempre cargado mis mí 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 te digo les digo ya tengo bastante tiempo con este y este y ya lo había cargado nunca se me había quemado nunca le haya pasado nada porque se quemó entonces empecé a investigarle en internet y resulta que hay este muchos vídeos y muchos foros en donde han comentado que les pasa esta situación con él sobre todo con el vapep en 22 yo con otros no he visto que lo mencionen que se que pasa tanto pero con el vapep en 22 es muy recurrente ese problema no me metí inclusive en la página de smoke y tampoco encontré información no hay información en la página de smoke te dice los posibles fallos no que si el led se queda prendido pasa esto que si el led de este párpada de tal manera pasa el otro que sí papá pero no hay información que te diga sabes que que si se queda prendido el el led es esto no hay una información como tal sólo te dice que hay una 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 falla no te dice que hay un problema de de operación pero no te dice que es lo que tiene no entonces este vuelvo a repetirles yo ya me di cuenta de que este se quemó y entonces empecé a verle ahí en varios vídeos de youtube que hay gente que ha comentado que es porque lo cargas con un cuadrito de celular como este y dicen de hecho hay lugares en donde cuando tú vas y compras tu equipo te recomiendan no lo cargues con un este con un cargador de estos porque el equipo se quema y dije yo no puede ser posible porque porque el equipo la batería está diseñada para mil seiscientos cincuenta miliamperes entonces este cargador yo tengo este cargador que es un lan y es de un equipo lanix este cargador es de seiscientos miliamperes qué es lo que pasa que si yo lo conecto con este cargador a mi batería no le va a pasar nada pero hay gente que lo está cargando con el turbo cargador y el turbo cargador regularmente son de dos mil miliamperes que es lo que pasa que si yo tengo un turbo cargador que tiene dos mil miliamperes y se los estoy inyectando una batería que es de mil seiscientos cincuenta miliamperes que le va a pasar ahí está más que obvio el problema no entonces yo como recomendación esta experiencia que ya tuve es no los carguen con turbo cargador porque les ponen en la madre a los equipos eso es lo que daño el equipo muy seguramente yo ya después no obviamente no he visto al cliente pero voy a tratar de contactarlo preguntarle oye cuál es el cargador enséñame el cargador con el que estabas cargando tu batería no y muy seguramente va a ser un turbo cargador y de hecho si vuelvo a repetirles ya estuve yo checándole en varios foros en varios vídeos y si es eso lo que los está dañando entonces como recomendación sus equipos no los carguen con turbo cargadores cárguenos con cargadores normales y preferentemente que sean de equipos originales porque porque cuando son de equipos originales la electrónica es más fina y viene calculada si te está diciendo que son seiscientos miliamperes son seiscientos miliamperes no más porque porque si yo le inyecto más miliamperes a una batería que aguanta menos pues obviamente la daño y la quemo y me la echo y se acabó el problema no entonces como recomendación por pongan cargadores que sean originales y que sean de poco amperaje chequense por ejemplo aquí el mío es de seiscientos miliamperes para una batería que es de mil seiscientos miliamperes este mil seiscientos y cincuenta miliamperes está perfectamente bien porque la carga la va a ser lento pero no va a dañarme la electrónica si yo le pongo un cargador que sea de mucho más amperaje pues obviamente me voy a echar la batería más rápido no entonces este cuate les digo porque el equipo médico me comentó que nada más le duró siete días y si no me duró siete días pues si lo estás cargando con un turbo cargador pues claro que te lo echas verdad entonces bueno esa es la experiencia que quería yo comentarles no me quiero no me no me metí en el rollo de arreglar el botón y ni 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 checar electrónica porque pues ya hay bastantes vídeos de eso ya sería hacerles un refrito del refrito no ve pero si hay forma de arreglar el botón entonces esté ahí si quieren se puede desarmar se le hace un despapá y se dice se puede arreglar el botón porque yo ya lo arreglé entonces este ahí échense un clavado en los vídeos que vuelvo a repetir ya no les quiero hacer refrito del refrito bueno les recuerdo que es en facebook me encuentran como moisés sánchez llamas o también me pueden encontrar como vapers cuacalco tenemos la tienda virtual ahí vendemos equipos vendemos líquidos vendemos este este pues hay reacciones no venda además es puro equipo vendo este y líquidos no y este también tenemos un grupo que se llama vapers cuacalco ahí todos los que sean este vendedores todos los que sean este proveedores todos los que sean clientes los que tengan dudas ahí métanse se vale preguntar se vale este se vale publicar este no hay ningún problema este nada más no ofendan nada más todo además está bien no si van a trolear se vale trolear pero moderado y aguantándose no y ahí por ahí están las reglas del grupo no este en los dos días miércoles de 9 de la noche a 12 de la madrugada estoy en www.ritmomusical.com.mx haciendo un programa online en radio ponemos musiquita se vale pedir canciones este platicamos hay temas interesantes y este en youtube me encuentran como moisés sánchez llamas busquen a los que los que sean principiantes sobre todo métanse ahí tengo vídeos para principiantes que creo que les pueden servir bastante y en el canal tenemos un canal secundario de sátira que se llama el castigo de dios los de lunes a viernes hago entregas en cuacalco y alrededores equipo o líquidos y los días sábados estoy en el metro insurgente sur de la línea dorada o metrobús félix cuevas no hay para los que quieran líquido y equipos ahí estamos disponibles no bueno ya no les alargo más el vídeo dudas preguntas comentarios déjenmelas ahí en la caja de los comentarios por favor y este pues nada más muchas gracias hasta luego y bye